Vale, no ha salido bien eso Me ha hecho daño a mi, ¿verdad? Ah, no No sé si le he pegado a la puta torreta, tío Es que si asomo me va a meter headshot encima Sí, sí, pero bueno No sé si le he dado las torretas ¿Cómo va la inscripción? ¿Hacemos eso o qué? Sí, hagámoslo antes de que me tengan que ir o algo así Venga El cerdo está fuera de... No, la verdad que no vi nada de fútbol Fuera de comida Ya hay un... A mí me tengo que se recuperó Pero al otro le falta recuperarse Vale, pues pilla misiles 12 misiles cada uno ¿Y será? Pues venga Tienes un bazook ahí también ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En la casa? ¿Quién? ¿Quién, yo o no? Yo no soy del Barça Sí, en armas está el bazooka Y los misiles en munición ¿Cuántos misiles tienes que agarrar? Yo llevo 12 Lo único que yo ahora tengo algo de cooldown Sí, antes de que... Antes de que le zoomen las estas Tiene que ser tirarlo y pillarlo Sí Vamos a poner fino agua No lo sé Espera, hostia Bueno, da igual Es cosa de Jota Lo de llenarlo de vallas Bueno, de vallas Un puto boku, tío Este dicho no recoge vallas Tendrá que ser en otro ataque, ¿no? Ah, seguramente A ver, ahorita está así Puto boku, tío Pero ponlo en modo defensa, ¿eh? Ahí es, ¿verdad? En modo defensa Sí No, no, no agarraba ya el rol ¿Por qué? Ahora vamos ¿Tienes eso? ¿Tienes qué? Ah, lo cargo Sí Esta gente está conectada a todo esto Yo creo que yo estoy conectando en otro mapa Tu piel mojada Aquí empapada Tan de pena Así será Sí, hay esas personas conectadas Lo que no entiendo es ¿Por qué no están haciendo nada, tío? Lechero lunero Hay uno que se llama No están defendiendo No sé por qué Ya no sé ni cuántas van De la puta hidratación De los cojones Que ha salido otra nueva De hidratación Ahí está Que me quedo sin agua Otra más Madre mía ¿Dónde tienen los comederos? Que yo los veo como invisibles O no sé Porque no los veo Ni en nada Los comederos ¿El qué? Los comederos ¿Dónde están? ¿Los qué? ¿Los comederos? Sí, sí, sí Está ahí Un comedero Madre mía Adiós ¿Nos vemos en el próximo video? Jota, no me están dejando hacer nada Me está tocando los cojones El tema de los puntos estos ya ¿Cuáles puntos? Espera, que había una forma aquí de Buah, pero eso es uno por uno ¿Ya fuiste arriba? ¿Estás arriba o qué? No, no, ¿qué cojones? Si no me dejan moverme de aquí Me andan canjeando puntos de estos de mierda No sé si están bien hechas o mal Pero para mí están bien hechas, así que Es lo que hay Dios Pero este Tranquilo, ya se ellos acabarán los puntos Y si no voy a seguir subiendo los precios Esa es una tribu aquella de los snipers, ¿no? Si Son esos, son esos Vale ¿Dónde está? Esa postura Te ha gastado 4.500 puntos Vale, Jota Vale, Jota ¿Listo? No creo que cabemos los dos Ya que tiras eso con el suyo Cuando nos matan todo y todo No caemos los dos No caemos los dos, creo A ver Obviamente Tienes que venir Porque si no No va a haber macho y hembra Vale, vale, vale Tengo que tirar ahí a la parte del suyo Sí, o sea Un poquitín más arriba Moja la lengua Es hidratación Yo me hidrato Ahí dice Que tienes que hidratarte No cuánto tienes que hidratarte Eh Hostia, que la gazo, ¿no? Vale, ya me está apuntando una torreta Let's go Pero 3 2 1 Ya Espera Espera Esas son torretas Sí ¿Ya las rompió? Ya está, ya está Ya está ¿Tienes escopeta o algo encima? Eh... No, no Tengo la torreta aquí Prepara Prepara bazooka Ven aquí Ven por esta parte Ven por esta parte Pero Pero ponte ¿Dónde estoy yo? Ah bueno Bajo, bajo Sí Ajá Vale 3 2 1 Ya Pero métele He roto mi armadura Eh Ahí viene esto Ah Jota, que me pega Pégale, pégale Que me mata ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé Por ahí abajo Vale Pilla Mátalo Y voy a Voy a ir pillando yo balas No tengo que sacar el mío Coge Coge las balas, eh Voy a ir a base Me llega un escorpión ¿O sí, tío? Espere, espere Ya me voy a quitar de esto Encima Espere Me dispararon Me dispararon Me dispararon Fui yo, creo Fui yo, creo Te llevo un compi Voy a base Va por la escopeta, tío Pues ahí viene Pilla Pilla Vete pillando cosas, eh Voy a tratar de hacerlo Pero me está ¿Hay un dragón? Sí, sí, estuvo bien ¿Hay un dragón ahí? No, no, no 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 Todas las balas Eso es lo que estoy tratando de hacer Pero hay una escarabaja Tocando a los pelotas Pero para Sigue agarrando Miren, se me huyó Ay, Dios mío Se me huyó el teclado Me huyó el teclado ¿Cómo que se te huyó el teclado? Me va a matar el teclado Me va a matar el bicho ¿Cómo que se te huyó el teclado? No puedo No puedo escribir No puedo escribir No puedo No puedo hacer nada Dale, dale, escape Y vuelve a darle Ya Ya, ya Ya, ya 1450 Tienen a este escarabajo Ya lo estoy a punto de matar Tiene vida el escarabajo Listo Ahí hay Ahí hay alguien dormido Lutealo 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 De hecho Están los tipos aquí dormidos Lutea, lutea Mire Ahí Eh Luteaste todas las bolsas que hay Faltan, faltan, faltan Pues lutea las bolsas Rómpeles las camas Si tienen también Llevo a Mula Están criando un Aquí está el compi Bugeado Voy a dejarlo ahí Bugeado un toque Tenía minigun Eso quiere decir Que se compran en el mercado Las miniguns Pues igual Pues se las dio el admin No sé Pero tenían Ay, no, no, no Me va a matar Este lumiguetco Joder, tío Me va a bajar así Me mató Voy Con otro animal Y ese no tenía No tenía No tenía Y la gente se dormía Y tengo dentro El inventario Hay un loot de ellos Hay que matarlos Como que en el otro Y pero no me ha dañado Ni siquiera Eh Vamos cara abajo Pelotero, tío ¿Dónde está la tu loot? Ah, ya veo el lumiguetco, bestia Si, si Pues el loot Debe tener el lumiguetco De los cojones Joder, tío Joder, tío Me imagino eso Men Bueno, tenía algo de loot Interesante Y ese problema Lo que tiene la gentada de mí Allá arriba No sé si Y te puedes hacer cargo De lo que queda O qué No te puede ¿Tú no vas a entrar más o qué? Sí, entro más tarde No veo nada, tío Espera, para ver Voy a ver si Si puedo ir un toque Por lo menos A pillar a la gentada Y No veo al puto bicho, tío Mate a los tipos Que están adentro Yo creo que Yo creo que Le rompimos las camas Con la explosión Que tiramos Tenía dos escopetas Sí, sí, sí Y Glories Tú Los Glories míos Y los Mira que pila balas Yo pillé Un montón de balas Ahí las tienen ellos Bueno, yo tengo armadura normal Te ha que Bueno, te haces cargo Tú de eso o no Sí, sí Qué remedio Escúchame Porque las balas De sniper Stakean de 500 en 500 No sé 23-4 arriba ¿Cómo que 23-4? Ah, vale Sí, ahora voy Sí, pero Los E4 En parte eran De los que yo también Yo llevaba, creo Y también sobraron Algunos otros Sí, lo de los E4 Que están ahí Son los que yo ya Bueno, ahí será Entonces ahora Que venga Si están todavía Para los bosses Pues sí, las de los bosses Aparte abrir Las cajas Pero creo que Ustedes tienen Los E4 ahí Verán, inventario Ya los agarró Estoy pillando Los que yo tenía El Stego Bueno, ahora regreso Entonces Nos vemos Venga, chao Ahí estás Lo pillo todo Ah, yo no tenía Chibi Sí, lo de los Uy, tienen velonas, ¿eh? Estas torretas siguen encendidas, tío. ¿Dónde tendrán a esta gente...? Ah, el generador está aquí, vale. Vale, a ver, ¿qué tienen por aquí? 12 cuatros. ¿Escudo te? ¿Qué dices? A ver, pues me lo lanzo aquí. Oye, ¿verdad? ¿Está bien, tío? ¿Voy a tener que ganar? Porque ya, 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 lo sé Tío Tiene mucha mierda aquí, eh Un taladro, un gestal Esas cosas voy a sudar hasta de ellas, tío No, 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 no Bueno, mira, tenían dos nanis, de verdad Van a reventarles el generador por si las moscas ¿Dónde cojones está ahora el detonador, tío? ¿No traería a Jota el detonador de C4? ¿Lo dejaría en base de verdad? Pues nada, misilazos Aquí hay un montón de cosas, tío Comida, comida ¡Meh! 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 Mi puta raza, tío Esta veía, tío, es el detonador Seguramente Sí, porque mató al Jota, es verdad, es verdad No, transfer tool Aquí está, ¿no? Ah, no Inventor y assist Aquí Vamos a petar eso de C4 Ahí está Uf, ya tengo hacha para la mantis Uf, ya tengo hacha para la mantis Uf, ya tengo hacha para la mantis Tiene lo que mola La armadura A ver Es verdad ¿Y esto? Yo no me sabía tanto hueco aquí, eh Da igual, da igual O sea, para este solo haría falta uno Pero voy a tirar dos Por si acaso A ver, ahora tenemos un problema, ¿verdad? ¡Uf! ¡Uf! Puto bicho ¿Qué tenías encima? Nada Y es que están ahí A ver tú Muerto Por si acaso Ese es el problema Este señal está muerto O no lo sé Vale Pues nada El problema este tiene fácil solución Bajoca ¿Qué? Bajoca ¿Qué? Que cojones Pues es la misma edad Porque no les afecta ¿Esto les afecta? ¿Dónde está el arco compuesto? ¿Lo reviento con sus propios dinos? Tiene un alusaurio también Mivel 450 Tiene un res Pero tiene poco daño Tiene un montón de mierda ¿Quién no me lo matará? ¿Dónde está el mech? Tiene un mech El teri mejor Vale, pues lo reviento el teri solo Voy a ayudarle por si acaso Buah, tiene un 15.000 de vida ¿Qué dices? Creo que no le da al teri Ya, ya, ya lo sé Que no tiene mentira No puedo pasar por aquí No puedo, no puedo ahora Tengo cooldown Ah, el teri me la come en realidad Pero bueno Me voy a sacar este res después No cabe el res F Bueno, a ver Si tiene montura Sí, el problema es que A ver si tiene montura Espera, a ver Mientras voy a ir looteando Porque ahora están ahí abajo Y no me molestan mucho No sabe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, yo voy a seguir reventando O sea, voy a pillar esto y ahora Me da cacas de búho, tío Esto es lo que me interesa Todo lo que tenía esta gente, ¿no? No Por aquí había más cosas interesantes Bueno, las cañas de pescar me las llevo Esto ya lo había mirado, ¿no? Sí Quedaba algo más por ahí, yo creo ¿Cómo va el cooldown? A ver, alosaurio A ver si tiene montura, tío Ya me queda poco de cooldown Sí, la caja fuerte esa, sí Pero había otro por aquí, ¿no? Interesante O era este el que había mirado Esto me lo llevo, esto me lo llevo ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dices de Steffi? Que recoja Steffi de tu inventario, dices Jota, hemos pillado un montón de mierda, ¿eh? A ver Me voy a agarrar mi primera, este Tiene menos vida Ah, vale Sí, ya lo cogí, ya lo cogí, Jota Pero no lo tenías tú, lo tenía el Lumiterri ese Escape también Ah, que le meta con la copeta también Si, ya lo cogí, ya lo cogí ¿Qué cosa hago ya? Estos son bolas Esto ya lo hemos mirado ¿Qué hago? ¿Pillo todos los materiales o qué? En el Tavis hay sitio, pero me da pereza Hostia, tiene peso muerto, tío Voy a base, dejo cosas y vuelvo ¿Cómo que munición de escopeta? Jota se ha dejado aquí su Tavis, ¿por qué? Ah, de torreta Espera, espera, voy a dejarlo a base en un momento Y vuelvo Ahora no me acuerdo dónde coger Y ahora la gaspa ahí Sí, sí, sí Sí, sí Claro, lo de los dinos Nos viene de puta madre, además Va, va, a ver Eso no, tío ¿Dónde está la demo? O sea, la multitool esta ¿Cómo era esto, tío? No sé en qué... Esto está Artrupulera No, no hay... No hay artrupulera Articuno le llaman al dragón, ¿sabes? Bueno, nada, da igual Voy a acabar de raidarles A ver, Jota, tío Tu dragón Va, tío, sí, yo ya A ver A ver, estamos antes Tiene el paso 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 Vale, a ver Más balas de escopeta Me las llevo Bazoca y C4 Necesito Escuchadme Tenemos más C4 Con los que empezamos La transfer gun es Pero es que esa no sé si está No, está el transfer tool Nada más Es que la multitool No sé si era la que se podía cambiar antes Que tenía como varias opciones A ver Las torretas ya están bajadas Vale, pues a ver Bueno, vamos a probar Condor Porque Hace una salvajada de puto daño Uf Se ha petado hasta esto, tío Sí, sí, es una puta urata Raideíto, raideíto Me ha gustado, me ha gustado O sea, no No, la verdad que No os voy a engañar Que por lo que vine a raidearlos Fue más que nada Para Para quitarlos de aquí Donde estábamos Pero no me esperaba Que tuvieran esos dinos Vaya, ni Ni de coña Voy a quitar esto ya Joder, tío Me he dejado los C4s en el Tavis Sí, 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 sí O sea Vaya que si nos hacían Un hijo Pero bueno Ahora ya no nos lo hacen Me voy a comer Y se ha cagado romper Roto algo Esto es la mierda Los cojones Sí, sí, sí Esto raidearon Pero segurísimo Vaya Este creo que suda un poco de él ¿No? Bueno Tiene Tiene puertas Hostia La La armadura del J Creo que no tenía nada bueno el J Pero bueno Esa es la armadura del J Siempre Másudo Aquí se puede pillar esto Torretas Torretas Estas La romperá la siguiente La Sí Han roto todos estos Sí Vamos a ver si se quita esto ¿Qué tendrán en la forja industrial Para el día de hoy? Para quitar este también Bien Más glories Tío Mira pociones Más miel Perlas negras Madre mía Te van a acercar Te van a acercar por aquí a Mula Mula ¿Por qué tengo esa skin? ¿Por qué tengo esa skin, tío? La vuelvo a coger Me parece demasiado exageradísimo daño en huevas Es interesante que hay Vale No sé qué petada Ahora La caja fuerte A ver Despacio voy bien Pero creo que Por las putas balas A ver Dos Tienes Vale A ver A ver A ver Voy a acercar a Mula Yo mandando a Jota por aceite Yo la granada Esas son muy guarras Buah Buah Mi puta raza Mi puta raza Mi puta raza ¿Dónde están ¿Dónde están las perlas negras? No encuentro las perlas negras Bueno, estos me los llevo Esto me lo llevo Esto también Esto también Esto también Esto también Tanto Es Mula Mi Mula Tavis Se la suda La Argentavis Se la puto suda Buah Pósfora Voladora No hago más En un mes No hay más Pillar Esto Creo que ya está Esto Había 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 Perlas negras Había Perlas negras De cojones Ahí tengo que llevar metal Porque Mula Tiene peso Qué tontería A Mula Se la suda Tío Es como Échame lo que sea Yo lo llevo Esto lo he dado De las mierdas Esto es el item Collector Más interesante Tiene Vale Aquí no queda nada Joder Joder tío 0-4 aquí Ha roto aquí Para el tema Bueno Las balas Me las llevo yo A ver Muratavis Un modal de peso Bien Voy a seguir Sigue yendo bien Dios 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 No No me esperaba Un raideo Con tantas cosas La verdad A ver Muratavis Creo que estás bien Vámonos No lo sé Es que No sé cómo funciona Es que este Este mando va Diferente El mando va Diferente En la pistola Del transfer No la hay A ver No No Ah, es mantener presionado la N. Vale, 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 vale. No, yo estaba presionando entonces otra tecla. ¿Ya no lleva más? Un labbook, ¿qué es un labbook? O sea, algo de un libro es, pero... ¿Pero cómo funciona? ¿Pero cómo funciona? Ah, vale, vale, vale. Es como una cartulina que la doblas en plan... En dos... No sé si me entiendes. ¿Como una cartulina que la doblas en dos? Más o menos creo que sé lo que me quieres decir. Más o menos. No estoy muy seguro de si es eso, pero... Pero creo que más o menos sí sé lo que me quieres decir. Bueno, ahora mismo no necesito C4. Igualmente me quedaría un misil, ¿eh? Un misil y un C... Sí, un misil me queda. No, 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 no. No, 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 no. También, es verdad, tío. Y tenía látigos. Encima tenía látigos, pero los quité. La carne, tío, ahorro de farmear, Carmen. Carne. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto está... Estas las habíamos mirado. Yo creo que no queda nada. Oh, yeah. Muchísimas gracias. Soy Val... Bah, bah, pesado que eres, tío. El pavo que se crea las cuentas todo el puto día, tío. Esto, tío, creo que es por el culo. Sí, ahora creo que paso también. Pues habrá ya como 15 cuentas de mataguardianes del mismo tío. Después entra, hace spam de un canal. Y ya está. Eso es lo que hace. O insulta, depende, según le dé. Pero bueno, oye. Cosas que pasan. Yo creo que ya está, ¿eh? A ver, me quedaría pillar todas estas balas. Mira, te acaba de... O sea, me salta para aceptar un comentario que acaba de poner. Insultándote, Abri. Vaya. Sí, sí. Te acaba de poner un comentario insultándote. Eso es lo que hace siempre. Entra. ¿Otra cuenta baneada? ¿Tengo peso negro, tío? ¿Tengo peso negro, tío? Después vengo a por esto que queda. ¿Qué te sigue? ¿Qué? Ya entró varios días a insultar y eso. Yo cago pa' él ya. Simplemente cuando entra con una cuenta de esas... Le... O sea, le... Le baneo y fuera, tío. No se puede, no se puede. Aparte le he mandado un mensaje a Twitch y ha cagado pa' mí Twitch. Ya podrían haber tenido unas torretillas pesadas hechas, ¿no? No se puede, no se puede. Me ha partido la cara, ¿sí? Pero tranquilamente, además. Esto no me va a dar el peso. Llevo esto. Sí, Vladi. ¿Tú qué, Vladi? ¿Vas a jugar con nosotros o qué vas a hacer? ¿Vas a jugar con nosotros o qué vas a hacer? Sí, 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 no... ¿Fuiste tú el que no entraste más? No, ahora... Tenemos... Tres. Y necesitamos bastante ayuda. La nariz la tengo en el otro lado. Vale, Vladi. ¿Pero te quieres unir a nuestra tribu? Pues si tenéis vuestra tribu ya montada y todo. No, este no lo habíamos llenado, ¿no? No, Vladi. Estoy en el de siempre. Ah, igual te he quitado... Vale, te he quitado esta mierda. Espera un poco. Vale, mira ahora. No volviste a decir nada. Flame, Valhalla y... Sukerainai. Si es anime, no tengo ni puta idea. Pero... Muchas gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida. Si, es anime... Ni idea, la verdad. Está en out 30 segundos el porqué, Vladi. Eh, pero 30 segundos el time out. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. O sea, que es el del Valhalla este, ¿no? A ver, voy a... Cosas básicas voy a... Transferirlas todas directamente. Ya, mira. He perdido mi transfer tool. Será otro de esos de... Será el tipo ese de antes. Bueno, hombre. A ver, escucharme. Escucharme. Un avance para la vida. No se ha puesto mataguardianes al final. Oye, oye. Es un paso importante, eh. Ojo. Este señor... Está... A muy poco... De conseguir viajar a la luna. Ya le queda menos. Ya poco a poco ese señor va evolucionando. He jeje. Heje. 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 Pues ya lo dijeron ayer, Tima Lo dijo Giron ayer ya, eso Vale, a ver, yo creo que pociones de vida Ahora mismo no me hacen falta Baja el precio de hidratación ¿Estás muy subido ahora o qué? Está un poco carito ahora, eh Ay, mía Pero esto es como todo Según se van canjeando demasiadas cosas de una cosa El precio sube Cuando se deja de canjear el precio baja Bajará, bajará, bajará Pero hoy no No sé cuánto está, no sé cuánto está No sé cuánto está ahora mismo Ahorrar para mañana Mañana igual entráis y vuelve a estar normal Tienes la jarra preparada Muchísimas gracias Calvo por ese follow ¿Vlady otra cuenta creada hace un minuto? ¿Puede ser? ¿Me equivoco? Yeezy, ¿no? ¿No? He llenado con glories, tío No sé en qué momento he cogido una... ¿Cómo se llama esta? Una mierda de estas de la música Pero tenía cosas que se pudrieron No te sale Igual todavía no apareció Igual todavía no apareció No lo sé Voy a hacer una caja fuerte esta, tío Las torretas creo que están full Tengo que poner ya las torretas, eh A ver si se pone el puto board Que dijo que las iba a poner ayer y eso ¿Me ven? Mira, ahí lo tiene el Vlady A guardarlo todo, tío De momento Me voy a pillar de lo que necesito Bueno, esto lo puede ser para munición Esto no sé qué hace aquí La gasolina mucho menos ¿Qué onda creada? Ah, vale, vale, vale Amigo Sustrato al sorbente lo voy a meter ahí Me voy a quitar hasta la armadura, tío Para pillar más peso Esto tiene, eh No instalar que soy legal Como ven, si llevo casi un año en Twitch Eh, no lo sé cómo lo ve No lo sé No tengo ni idea Pero bueno, si eres legal sin problema Sí, sí, eso sí Ey, que hace aquí mi Demetavis, tío ¿Lo ha traído Jota mi Tabis o qué? Buah, hay aquí cosillas, eh Eso yo no lo sabía Eso no tenía ni idea, la verdad Madre mía, ya veréis la lanza que le voy a dar al Jota Me va a gustar la lanza Que bueno El Jota que está enamorado de las lanzas A ver, carne puedo, o sea, carne El Feeding El Feeding No sé qué Vale, metal Vamos a transferir el metal A ver, empezamos a mirar E, empezamos a mirar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Vale, chavales, a ver. Voy a pagar mi deuda con la sociedad. ¿Tu nueva cuenta de móvil? ¿Está bueno? Está bueno, la verdad que el de Gremas está muy bueno. A ver, ¿qué habíamos dicho que había? Ah, bueno, las cosas del Vale. No, no, no. Oh, yeah. El mejor matador de titanes, ese no sé por qué me da que es de los de antes. No, no, no. Oye, no. 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 Estira. ¿Se te descargó la tablet? No jodas. Tarda en cargar esto, ¿no? Azufre. Por cierto, voy a hacer una cosa, tío. La pick-up esta, ¿cómo se llama? Es la de Mogum. Voy a quitar los cimientos de arriba. Porque no me apetece ahora mismo que me baneen, la verdad. Joder, tío, que la haja ya a veces. No me apetece, pero nada que me baneen. No me apetece. Joder, tío Que hay balas, ¿no? Las siguientes torretas que pongamos van a estar llenitas también Mierda, metí el rifle El que dices Porque, bueno, sí, también lo podía haber hecho Pero bueno, da igual A ver, armas Yo pensé que las granadas, tío Que nadie se hacía granadas, la verdad Llevaré sin usar una granada a la vida Creo que al principio raide con granadas Mierda, metí el rifle Bueno, este ya está Hostia, me quedan los dinos también Vale, nada, voy a pillar eso de arriba Ah, por el dinero orgánico sí que lo voy a pillar Va a poner en el chat después Ya están quitados los cimientos Por lo general sale el pick-up, supongo, ¿no? No lo sé Voy a probar con los cimientos de piedra que puso Jota Vale, sí Vale, los voy a quitar ahora Pero vaya, que los voy a volver a poner en breves Es que ahora mismo, tío Nos pueden plantar fuera, tío Sin esto Es más, acabaré de whipear a estos Pondré unos cimientos en el castillo Prometeo Oh, 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 oh Oh Pero eso es esto de tener que quitar construcciones Aquí, eh Lo que sí que no tenían Rifles buenos ni cosas así, tío ¿Qué? ¡Gracias! No, no queda nada, ¿no? ¿Nos ha roto el admin todas las estructuras? ¡Gracias! O sea, ¿qué cojones tío? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, no, me la come, pero... Estaba buscando esto. Es que aparte... No, 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 me la come. O sea, ¿qué cojones tío? No, 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 me la come. ¿Qué es? ¿Por qué hemos raidado a sus amigos? No, 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 me la come. Ha sido porraidar a sus amigos Yo creo O sea O sea, lamentable Lo más lamentable Que he visto en mi puta vida Lo más lamentable Que he visto en mi puta vida Vamos a ver Lo más lamentable No lo sé, tío Me ha parecido súper patético O sea, me ha parecido súper patético Lo que acaba de pasar Todos los cimientos quitados de encima Y nadie contesta Ya, ya Es que lo debería de hacer Me dio 24 horas Las 24 horas Lo primero que acababa Las 9 y 34 Algo así No lo sé No lo sé No lo sé esa postura mira la cara abajo como se mueve estoy en el discord muchas gracias por promover la transmisión a ver la respuesta de la admira 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 eso, ¿verdad? Es el admin eso, ¿verdad? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. O sea, súper lamentable.